No, no, no Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Déjame decirte que, que me tienes a tus pies Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Te quiero susurrarte, suavecito y al oído que tú, tú, tú Tú eres puro arte Tú eres puro arte, eres puro arte Cambia esa forma de pensar, deja que yo te vuelva a enamorar Tan solo te pido una oportunidad Quiero a tu lado defender el tiempo, es pura verdad lo que yo siento Por besarte yo me estoy muriendo, por poderte tener una y otra vez Si tú supieras lo que yo siento, que cuando me miras se me paraliza el tiempo No dudarías ni un solo momento en ser La princesa de mi cuento Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Déjame decirte que, que me tienes a tus pies Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Que quiero susurrarte, suavecito y al oído que tú, tú, tú Tú eres puro arte Tú eres puro arte, puro arte Quiero que me digas toda la verdad Quiero que me digas toda la verdad Tú sonríes, pero en realidad Nada de esto es verdad Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Déjame decirte que, que me tienes a tus pies Regálame una noche, solo una noche pa' enamorarte Que quiero susurrarte, suavecito y al oído que tú, tú eres puro arte Oh, 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 oh